Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ingeniera. Gracias. Sí. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todos. La disculpa del caso sería, estoy iniciando también con un grupo de ocho o nueve, entonces ellos me empezaron a hacer preguntas y no podía finalizar con ellos la clase porque estaban queriendo consultarme. Pero voy a tratar siempre de poderme conectar con ustedes a lo que corresponde en nuestra hora, que serían las nueve puntos. Veo que tengo alumnos nuevos. Jonathan, quiero ver. Tengo Jocelyn. Buenas noches. Sí, ¿verdad? Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar entonces la clase de este día. Visualizar mi pantalla. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera clase de Excel intermedio. Quiero presentarme para los que son nuevos. Mi nombre es Vanessa Rodríguez y es un gusto para mí poder estar esta noche en lo que es nuestra primera sesión. Quiero decirles que es un gran esfuerzo que ustedes están haciendo de poderse conectar a esta hora para poder tener nuestra clase síncrona y es importante que así, bueno, ahorita ya se encuentran 13 participantes. Espero que igualmente podamos finalizar, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan entrar a lo que es nuestra aula virtual y es por eso que lo me voy a llevar o los voy a llevar en este momento a lo que es nuestra aula virtual. Muy bien, nos encontramos en el curso de Excel intermedio. Bueno, espero que cada uno de ustedes ya haya podido ingresar al aula virtual. A ustedes les tuvo que haber llegado un correo donde además de lo que es nuestra sesión síncrona, el enlace para poder ingresar a esta sesión, les tuvo que llegar el enlace para entrar al aula virtual. Es importante y quiero invitarlos desde ya a que podamos interactuar en el aula. Usted tiene que ir realizando las actividades que se encuentran en el aula e ir incorporando cada una de las evaluaciones que se encuentran acá. Nosotros tenemos cuatro sesiones. Para nuestra primera semana vamos a trabajar con funciones lógicas y condicionales con referencias en Excel. Cuando usted ingresa al aula virtual, permítanme por favor que me cargue acá, van a encontrar esta interacción donde están nuestros libros, que son los temas que vamos a trabajar. En este caso ahorita vamos a trabajar con la función sí, sería nuestro primer tema. Además de eso van a encontrar un video donde el maestro le da, en este caso, un ejemplo de cómo poder trabajarlo y usted va a poder descargar acá el libro de Excel. La dinámica es que usted descargue el libro, pueda visualizar el video y con su tutor realice lo que sería el ejercicio. Además de eso van a encontrar evaluaciones, o sea, laboratorios cortos de cuatro preguntas, sí, son cuatro acá, en las cuales ustedes tienen que irlas realizando. Entonces les pido por favor que no se les vaya acumulando la semana. Porque si usted no finaliza todo el entorno, o en este caso todo lo que corresponde al aula virtual, no va a poder obtener su diploma al final. Además de la clase síncrona, tiene que interactuar en el aula virtual. Pero interactuar no es solamente que yo ingreso, hago una media revisión y me salgo. No, él, el aula virtual le toma el tiempo, la plataforma le va a tomar desde el tiempo que inició y finalizó. Entonces es importante que no solamente vaya ingresando, sino que también va interactuando, leyendo toda la información. Y así usted ya sabe el tema que corresponde y lo que vamos a ver en clase. Abigail hace la consulta que no ha podido ingresar al aula por la contraseña. Me indica por favor. Si ha tenido dificultades de poder ingresar al aula virtual, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Yo creo que ya todos ustedes ya han podido ingresar al grupo de WhatsApp. Este día les di la bienvenida. Y si usted tiene alguna consulta, la puede hacer desde ahí. Los de inglés corporativo igual están conectados en el grupo para poder resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. No sé si esa era su consulta, Abigail. Muy bien. Fíjense entonces acá. Entonces es importante, miren, que vayamos realizando cada una de las actividades que se encuentran en el aula virtual. Cualquier duda que usted tenga de los ejercicios o que no le haya quedado claro un tema, acá en nuestra clase sincrona vamos a despejar todas esas dudas. Cualquier consulta que usted tenga, igualmente me la puede hacer por el grupo de WhatsApp. Yo les voy a dar por acá, por el chat, lo que es mi cuenta de correo para que igualmente me puedan inscribirse si ustedes quieran. Vamos a tener ejercicios que ustedes van a ir realizando y que me los van a tener que enviar a mi correo electrónico para saber que ha quedado claro cada una de las clases que vamos a tener cada noche. Buenas noches a los que se van incorporando. Muy bien. Voy a seguir acá con lo que es mi presentación. Les mencionaba, mi nombre es Vanessa Astrid-Royle Cordon. Pertenezco acá a lo que es el Centro de Formación Inglés Corporativo, el cual les da la más bienvenida. Es un gusto poderlos tener a cada uno de ustedes. Entonces, agradecemos el esfuerzo que usted hace al ingresar a las clases. Vamos a estar siempre de 9 a 10 de la noche. Y voy a tratar en la medida de poderles explicar de la mejor manera cada uno de los temas que vayamos viendo cada día. Quiero mencionarles que nosotros siempre tenemos normas de convivencia, aunque nos encontramos en la virtualidad. Quiero mencionarles que cualquier consulta que usted tenga puede levantar la mano virtual, puede en este caso activar su micrófono en cualquier momento y consultarme. Y además se encuentra en nuestro chat, donde usted ahí puede hacerme las consultas. Yo siempre voy a estar pendiente de poderlos apoyar. Guardar silencio en la hora de clase formativa. Quiero pedirles el favor de tener mucho cuidado de no activar su micrófono cuando usted no va a hablar. Desde el momento que iniciamos la clase o desde el momento que usted se conecta, esto está siendo grabado. Entonces, tengamos el cuidado de repente que se empieza a oír mucho ruido o a veces están hablando y no debemos de oír lo que usted está hablando con su familia en este momento. Entonces, tengamos el cuidado de mi parte, pues yo siempre trato de conectar su micrófono cuando veo que no es que van a hacer alguna consulta. Pero, por favor, les pido tengan mucho cuidado de que su micrófono siempre esté apagado cuando usted no esté realizando alguna consulta. Dirigirse siempre con respecto y un favor muy importante. Creo que en la reunión se los hicieron saber. Tener su cámara activa. De mi parte, desde el momento que inicio clase, mi cámara está activa hasta finalizar. Entonces, yo les pido también a ustedes, nos encontramos en la virtualidad. Yo quiero conocerlos a cada uno de ustedes. Entonces, por favor, tratemos de tener nuestra cámara activa al mayor tiempo. Si usted tiene alguna dificultad, no se preocupe. Usted solo me indica por el chat o activa su micrófono. Mire, no puedo porque la tengo arruinada o hasta el día de mañana la voy a poder conectar. Lo importante es que podamos conocernos y que su cámara siempre esté activa. Buenas noches, Carlos. Un gusto. Muy bien, miren, siguiendo acá con mi presentación, nosotros vamos a estar de lunes a jueves. Jornadas de una hora de nueve a diez. Pero para esta semana vamos a tener clase el día de mañana. Solamente esta semana. Yo creo que ya se lo hicieron saber. Entonces, este día finalizamos clase, pero también mañana viernes vamos a tener clase. Solamente esta semana. Para la próxima semana, nuestra jornada va a ser de lunes a jueves de nueve a diez. Nosotros vamos a tener 16 horas de clase, las que corresponden a las clases síncronas. De ahí usted la dedicación que va a tener de ingresar al habla virtual para poder realizar las actividades que se encuentran en ella. Entonces, el día de mañana vamos a tener clase siempre de nueve a diez. Solamente mañana. La próxima semana no. Partimos siempre de lunes a jueves. Sí, sí. Mañana tenemos clase. No sé si se los hicieron saber en la charla informativa que tuvieron, pero por eso se los hago saber también este día. Mañana vamos a tener clase de nueve a diez. Solamente mañana viernes. Para poder finalizar el veintidós de marzo, que es día marco. Pero la próxima semana vamos de lunes a jueves siempre. De lunes a jueves. Solo esta semana, sí. Por haber iniciado este día, vamos a tener clase el día de mañana. No sé si queda claro. Sí, ingeniera. Sí, es todo claro. Gracias. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, vamos a tener lo que es nuestra conclusión y cierre. Para poder iniciar, voy a presentarles el objetivo general. Dice que conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel intermedio y puedan aplicarlos en la elaboración de operadores, datos numéricos y de texto, fórmulas y funciones de Excel. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan y utilicen la función sí para evaluar una condición como falsa o verdadera. Ah, no se preocupe, no se preocupe, está bien. Gracias por comunicarme. Muy amable. Entonces, les decía acá, miren, vamos a comenzar con la parte de introducción. Dice que Excel es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos, gráficos, bases de datos y otras aplicaciones, ayudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y siendo de gran utilidad para las áreas de administración, finanzas, producción, etc. Dice que este módulo está enfocado de manera inicial a conocer el manejo de estas herramientas, donde nos ayudará a entender mejor las diferentes opciones. Todo esto con el fin de dar un uso eficiente y completo a las funciones en los procesos de Excel, como funciones lógicas, validaciones y protecciones de libro. Todo esto serán los temas que vamos a estar viendo en lo que es Excel intermédico. Quiero decirles que de mi parte voy a tratar de poderles explicar con diferentes ejercicios, de diferentes formas, lo que es la acción para que usted comprenda mejor la forma de utilizar cada una de lo que son las funciones lógicas, que es con el tema que vamos a iniciar. Cuando hablo de una función lógica en Excel, es importante reconocer la lógica de Excel. Ya que ustedes se encuentran en Excel intermedio, ustedes sabrán de los operadores lógicos que existen en Excel. Eso se visualiza o se puede ver cuando nosotros trabajamos en Excel básico. Entonces, esos operadores lógicos son los que tomamos en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar una función. ¿Por qué? Porque dice que cuando yo voy a trabajar una función lógica, que en este caso va a ser la función sí, yo tengo dos condiciones. Yo tengo la condición verdadera y tengo la condición falsa. Estas dos condiciones que me da la función lógica sí, yo puedo transformarla de diferente forma. No solo porque me indica la acción verdadera y falsa es la que va a corresponder a un resultado, sino que yo puedo decirle que verdadera sea la palabra sí y falsa sea la palabra no. Que como verdadera, yo le diga, por ejemplo, que sea hola y si yo quiero un falso, que diga adiós. Como verdadera, puedo colocarle una sumatoria como función y como falsa, puedo decirle que me dé una función promedio. Cualquier acción, siempre y cuando, usted trabaje la sintaxis de la mejor manera. Y cuando nosotros trabajamos, en este caso, con una función lógica, la primera pregunta, ¿qué es una función lógica y cuál es la utilidad o que me ayude a trabajar de la mejor manera en Excel? Así es, Josephine. Nosotros, solamente esta semana, por haber iniciado este día, vamos a tener clase el día de mañana. Desde la próxima semana, será de lunes a jueves. Solamente de lunes a jueves. Entonces, les mencionaba que acá, esas son las dos interrogantes que ustedes deben preguntarse. ¿Qué es una función lógica y cuál es la utilidad de ella? Cuando yo hablo de una función lógica o el uso de esta función sí, dice que Excel comprueba si se cumple una prueba lógica que le especificamos. Devuelve un valor si esa prueba es verdadera y otra si es falsa. Bueno, cuando nosotros trabajamos la función sí, y el día de mañana vamos a ver esta clase, nosotros podemos anidar esta función hasta 64 veces. 64 veces en la forma en la cual podemos finalizar cuando la función sí, la queremos anidar. Pero, ¿cuál es la sintaxis cuando nosotros llamamos a una función? Saben que siempre, cuando están explicándome una función, es importante reconocer qué sintaxis es con la que yo voy a trabajar. Usted no puede haber trabajado una función, pero si usted sabe la sintaxis con la que trabaja esa función, va a poderlo hacer. Porque ella le va a dar la acción de poderlo trabajar. Entonces, fíjese acá, miren, cuando yo igualo, cuando yo voy a trabajar una función, lo primero que tengo que hacer es igualar. Colocar la función y me dice que la sintaxis para poder trabajar la función sí tengo mi prueba lógica, mi valor sí verdadero y tengo mi valor sí falso. ¿Por qué prueba lógica? Porque dice que es la extracción lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. Valor sí verdadero. Dice que es el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. ¿Y por qué valor sí falso? Porque dice que es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. Pero entonces ya tengo cómo poderla trabajar la sintaxis. Pero ahora necesito que usted reconozca este cuadro que le estoy indicando en este momento en mi diapositiva. Es importante que usted se lo aprenda porque así es como usted va a reconocer para poder trabajar esta función. Cuando usted utilice la función sí, tiene un argumento de prueba lógica donde tenemos verdadero y falso. Tengo un argumento de valor sí verdadero donde el resultado sé que va a devolver mi lógica verdadera. Y tengo el valor sí falso, donde el resultado que va a devolver mi prueba lógica sé que va a ser falso. Cuando trabajo la función sí, esas tres acciones yo debo de considerarla para poder expresar de la mejor manera la función que voy a utilizar. Y por qué en este caso dice que la función sí permite evaluar una condición y devuelve un valor sí, la condición es verdadera y otra sí es falso. Este es otro concepto que podemos tener cuando nosotros trabajamos la función sí. Pero esta función para poderla trabajar y trabajar una sintaxis, yo tengo que tener mi argumento, o sea, mi tabla con la que quiero trabajar. Me voy en este momento para lo que es mi libro de Excel. Un momento, lo voy a abrir acá. Me dicen por favor si pueden visualizar en este momento mi libro de Excel. Un momento, lo voy a abrir acá. La palabra adiós si hay otros números distintos. O sea, que voy a iniciarte de la celda de 7. ¿Qué tengo que hacer acá? Yo necesito saber cuál es mi prueba lógica. Y en este momento, miren, voy a colocar acá valores. Cuatro, bueno, voy a comenzar con el primer banco. Voy a comenzar con uno, dos, cinco, siete, nueve. Y acá voy a colocar. Voy a colocar acá. Entonces, fíjense acá, miren, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando voy a trabajar una función? Igualar. Voy a colocar la función sí. Y vean, por favor, acá, miren. Cuando yo coloco la función, es importante, cuando nosotros estamos aprendiendo una función, el cuadro que nos aparece. De todo lo que les acabo de resumir, de qué corresponde cuando nosotros trabajamos la función sí, Excel también nos da un concepto de ella. Y dice acá, mire, compruebe si se cumple una condición y devuelve un valor sí, se evalúa como verdadero. Y otro valor sí, se evalúa como fácil. Acá me aparece un cuadro emergente. Y del cual yo voy a darle doble clic a la función porque se me hace más fácil porque me abre el primer paréntesis. Y vean que me aparece la misma sintaxis que les estaba explicando en mi diapositiva. Prueba lógica. Importante. A veces me dicen, pero ¿por qué no me da la función si yo todo lo tengo bien? Usted, cuando trabaje una función en Excel, debe de reconocer si el apartado es coma o es punto y coma. Quiero aclarar algo. Cuando nosotros en nuestra computadora tenemos Española España, nos va a aparecer por defecto punto y coma. Si yo a mi computadora le digo que lo quiero Española El Salvador, entonces ahí es donde yo voy a trabajar con coma. Pero su sintaxis le va a indicar cuál será la separación de cada una de las acciones que tiene lo que es el indicador de la función. Entonces, mi sintaxis me dice que después de colocar mi prueba lógica, yo tengo que colocar un punto y coma. Entonces, voy a iniciar con mi prueba lógica. Entonces, me dice que voy a iniciar desde B7. Entonces, quiere decir que mi prueba lógica va a ser B7, donde se encuentra mi primer valor. Tiene que ser igual un operador lógico a 1, porque es lo que me está dando, un valor constante. Cuando finalizo mi prueba lógica, voy a colocar un punto y coma. Y ahora voy a colocar el valor cibergadero. Cuando yo trabajo texto, tengo que colocar comillas dobles. Eso lo hace usted con Shift y la tecla número 2. Voy a colocar el que va a resultar como verdadero. Voy a cerrar, en este caso, mis comillas. Y ahora voy a seguir con mi prueba sí, falso. ¿Qué voy a hacer? Separación, punto y coma. Nuevamente, voy a abrir comillas. Y voy a colocar adiós. Cierro mis comillas. Y debo cerrar paréntesis. No, no lo voy a cerrar. Porque desde el momento que yo estoy trabajando con una función, Excel ya me reconoció que al darle Enter, yo voy a tener un resultado. Pero Inge, ¿será que me cerró el paréntesis? Sí. Vea su barra de fórmula. Es importante reconocer que en nuestra barra de fórmula, en la celda vamos a obtener el resultado, pero mi barra de fórmula siempre va a mantener la sintáctica con la que estoy trabajando. Y en este momento, Excel, sin haber cerrado mi paréntesis, él lo hace automáticamente. ¿Qué sucede? Estoy trabajando acá con acción de rangos hacia abajo. Quiere decir que al desplazarme hacia abajo, yo voy a obtener los resultados. ¿Qué decía mi prueba lógica? Que yo debo de tener, en este caso, un 1 para que me aparezca la palabra 1. Hola. Y un adiós si yo tengo otro nombre. Vean por favor acá. Voy a seleccionar las palabras que corresponden. Les voy a marcar con otro color. Si este valor, en este momento lo cambio, mi prueba lógica, además, realiza el cambio. Realizo otro cambio acá, automáticamente lo voy a tener. Cada acción que yo trabaje debe ser siempre aplicado para que la función se utilice correctamente. Pero vean, les puse ahorita este ejercicio para que vean cómo poder utilizar, en este caso, la función. Me voy a ir en este momento para otro ejercicio. Me voy a ir para este. Miren, acá ya tengo un ejercicio un poco con más lógica y que puedan orientarse cuando nosotros tenemos problemas de esta manera. ¿Qué dice acá mi ejercicio? Queremos evaluar, o se desea saber, si la población del departamento de San Salvador es mayor que la sumatoria de los departamentos de Aguachapán, Santana y Sonsonate. Verdadero será cuando aparezca la población de San Salvador es mayor que toda la zona occidental. Y falso me va a dar el promedio de los departamentos de Occidente. Fíjense acá, miren, tengo dos acciones de verdadero y falso. En una tengo que colocar el texto que corresponde y en la otra tengo que realizar el promedio de los departamentos si eso no llegara a ser verdadero. Necesito saber mi prueba lógica y en ella yo puedo utilizar funciones para obtener un resultado más rápido. ¿Qué voy a hacer ahorita? Quiero que reconozcamos dónde se encuentran los departamentos de Occidente y que reconozcamos en este caso el departamento de San Salvador que es con el cual yo voy a trabajar. Te voy a colocar acá otro color. Entonces, con estas celdas tengo que trabajar. Me voy a posicionar acá. Y vean la acción cómo la vamos a trabajar. Voy a igualar, voy a colocar la función sí. Vean qué tan importante es trabajar con la sintaxis de Excel para poder crear el argumento de la mejor manera. Cada acción que nosotros reconozcamos, cualquier usuario la puede trabajar de cualquier forma. Por ejemplo, acá podría decirte que puedo hacer sumatoria con operadores aritméticos, una forma que se puede trabajar. Pero siempre tiene que usted utilizar esa acción que sea más fácil para realizar su prueba lógica de la mejor manera. Entonces, acá, miren, primero voy a irme al departamento, a la celda que corresponde al total de población del departamento de San Salvador. Porque dice, queremos evaluar si desea saber si la población del departamento de San Salvador es mayor. Ah, entonces, inicio seleccionando la celda, que sería C8. Y porque me está pidiendo un operador aritmético, que en este caso sería mayor, coloco el operador, perdón, el operador lógico mayor. No me está diciendo en ningún momento mayor o igual, me está diciendo es mayor. Acá está el contexto, es mayor. ¿Qué es la sumatoria de los departamentos de Aguachapá? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Al colocar el operador lógico, voy a colocar la función de suma, donde voy a realizar la sumatoria de estos tres departamentos. Ya tengo mi prueba lógica. Voy a colocar un punto y coma y voy a iniciar con mi valor sí verdadero. Voy a abrir comillas y voy a colocar la población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidente. Muy bien, ya tengo mi prueba lógica verdadera. Y en ese momento, miren, voy a cerrar mis comillas. Punto y coma. Hoy voy con mi valor sí falso. Y entonces me dice que ahora va a ser el promedio. Cuando usted utilice función, no es necesario colocar comillas. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Porque me está diciendo que cuando sea falso va a ser el promedio de los departamentos. Voy a colocar la función promedio. Voy a seleccionar nuevamente los tres departamentos de la zona de Occidente. Voy a cerrar en este momento, acá sí, mi paréntesis. Y voy nuevamente a cerrar el paréntesis de la función que estoy utilizando, que es la función sí. Vea, por favor, cómo tengo ya mi argumento completo. Y el apartado de la sintaxis ha desaparecido porque él sabe que ya finalicé. Cuando yo le dé en este momento enter, no sabía en este momento cuál me iba a resultar, si iba a ser verdadero o falso, porque estoy trabajando una prueba lógica. Entonces Excel automáticamente me va a determinar cuál es la respuesta correcta. Y entonces me dice que la respuesta correcta es verdadera, porque la población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidente. Pero, ¿qué sucede si eso no fuera así? Si acá yo realizo ahorita un cambio y le coloco, por ejemplo, que lo siento. En este momento que en mi teclado yo le dé enter, tiene que cambiar a falso. ¿Por qué? Porque yo le dije que cuando fuera falso, me diera el promedio de los tres departamentos. Y así ha sucedido en este momento. Por eso se llama función silógica. Porque ella va a determinar si va a ser verdadero o falso el resultado que yo voy a obtener. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento o está quedando clara? Dejo de compartir mi pantalla para poderlo ver. ¿Sí queda claro lo que les acabo de explicar? ¿Sí queda claro lo que les acabo de explicar? Sí, todo claro, Inge. Muy bien. ¿Para los demás? Sí. De momento está claro. Gracias. Gracias. Pero así como en el ejemplo de que en el segundo, después del segundo punto y coma, después del texto, se podrían utilizar ya sea fórmulas en ambos lados. Claro, claro. Podemos hacer. Ya vamos a hacer un ejercicio así. Gracias. Usted puede ocupar funciones tanto para verdadero como para falso. Puede ocupar texto. Puede ocupar operadores aritméticos. Todo lo que conlleva al resultado que usted quiere. Muy bien. Entonces, continúo acá. Voy a pasar acá. Tengo acá otro ejercicio. Miren. Este cambia porque puede suceder que su vida laboral sea de sacar promedios de personas, de notas que han obtenido sus compañeros por pruebas. Entonces, pueda suceder que sea acciones muy diferentes. Por eso, los ejercicios que les voy a colocar acá siempre van a ser diferentes para que ustedes tomen en cuenta los ejemplos que les coloco para que ustedes lo tomen para su vida laboral. Fíjense acá. Miren. Dice que yo necesito ahora evaluar. Yo ya tengo la nota promedio en este cuadro. Ya saqué el promedio de los tres trimestres de cada uno de los alumnos. Pero yo necesito evaluar y me están pidiendo que para realizar la evaluación sea colocar la palabra aprobado si la nota es mayor o igual que 5. Si eso no aplica, tiene que aparecer la palabra reprobado. Entonces, ¿cómo hago para poder realizar lo que es esta función? Me coloco acá en la celda G2, igualo, coloco la función sí, como siempre doble clic para que me aparezca acá, miren, lo que voy a trabajar. Y entonces, ¿qué hago primero? Selecciono la celda donde tengo el promedio, que en este caso sería F2. Coloco mi operador lógico, el igual y el valor que me está dando, que sería 5. Punto y coma para hacer mi separación. Abro comillas porque voy a colocar texto y en este momento coloco aprobado. Cierro mis comillas, punto y coma, vuelvo a abrir comillas y reprobado. Cierro mis comillas y en este caso le doy Enter. Porque es la función sí lógica, entonces necesito que Excel determine cuál va a ser reprobado y cuál va a ser aprobado. Y vean acá, miren, que automáticamente 3.5, 7 aprobados, 6 aprobados, 5.5 aprobados. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Automáticamente me da resultado teniendo en cuenta la prueba lógica que voy a utilizar para obtener mi resultado. De todo lo que yo les explico, ustedes siempre tomen en cuenta como ejemplo, porque sé que en su vida laboral nunca va a concordar con un ejercicio que yo le coloque acá. Pero ustedes ya se llevan cómo trabajar esta acción. Y en su momento, como decía su compañero, y puedo colocar como verdadero una función y como falso otra función. Claro que lo puede hacer. Si usted ha determinado en su lógica que es así como va a aparecer el resultado que usted quiere, lo puede hacer. Todo está en que lo que aparezca, tanto como verdadero como falso, en lo que corresponde a la acción que usted quiere. Yo puedo realizar con ustedes 10, 12 ejercicios. Pero de repente no va a ser igual a lo que usted trabaja en su vida laboral. Pero sí que se va a llevar la forma de poder utilizar esta función y de poderlo hacer de la mejor manera. Esta función es la que más se utiliza cuando nosotros queremos hacer una comprobación de algo. Ya sea positivo o negativo, la palabra sí y no. Todo aquello que para mí sea verdadero o falso, se puede tomar en cuenta como argumento para obtener lo que es un resultado. Vean acá, necesito, además de la nota promedio, poder visualizar cuántos reprobados y cuántos aprobados. Más adelante vamos a ir viendo otras funciones para poder determinar conteo de esta función. O sea, saber, yo acá sé, ¿verdad? Puedo visualizar, pero ¿qué sucede cuando tengo 40, 50, 60 evaluaciones o argumentos? ¿Cómo hago para poder contar? Eso más adelante lo vamos a ver. Si no es que el día de mañana les explico cómo poderlo hacer. Muy bien, entonces ya acá, miren, hemos sacado otro ejercicio de poder utilizar la función sí. Cuando tenemos nota, necesitamos sacar una evaluación con la palabra aprobado y reprobado. Esta es una forma de poderlo hacer. Acá tengo otro ejercicio. Para los que estuvieron conmigo en Excel básico, creo que ya se dieron cuenta que este ejercicio se lo coloqué alguna vez. Pero acá ya está resuelto todo. Ya tengo el total de activo, ya tengo caja más activo, ya saqué pasivo, pero necesito algo. Me están pidiendo el estado económico del banco, el estado de economía del banco. Y entonces para poder sacar, tengo que hacerlo con la función sí. Y con lo que han visto hasta este momento que les he explicado y he tratado de poderlo hacer paso a paso. ¿Cuál acción tengo que utilizar acá? De las tres que les mostré en lo que corresponde a mi tabla de poder utilizar argumento. ¿Cuál creen que puedo trabajar acá? ¿Puedo trabajar la prueba lógica? ¿El valor sí verdadero o un valor sí falso? Les pregunto, ¿cuál de los tres argumentos, si necesito un resultado acá, podría utilizar? Podría ser saludable o en quiebra, por ejemplo, si el pasivo es mayor que el activo. Ajá. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más que quisiera responder? En ese caso sería lógica, ¿verdad? ¿Sería lógica de verdadera y falsa o sería lógica verdadera o lógica falsa? Ajá. ¿Lógica verdadera y falsa? ¿Por qué podemos tener dos resultados? Podemos tener dos resultados. Fíjense acá, miren. Para sacar el estado de economía de un banco, yo tengo que saber que caja más activo tiene que ser mayor que pasivo. Caja más activo tiene que ser mayor que pasivo. Cuando yo quiero sacar o cuando me piden sacar o cuando me piden sacar una función lógica, yo sé que tiene verdadero y falso. Tengo función lógica verdadera y tengo función lógica falsa. Pero a veces vamos a necesitar y muchos usuarios que utilizan la función sí la saben trabajar con función lógica verdadera y falsa. Es solamente de esa forma que la saben utilizar. Pero yo quiero enseñarles a que podemos trabajar la función lógica verdadera o cuando se requiera la función lógica falsa. Porque esa es la que yo necesito. Si a mí me aparece un argumento en Excel que puedo trabajar tres acciones diferentes en una función, yo tengo que aplicarlo cuando se necesite. Sé que la función lógica verdadera y falsa es la que vamos a estar utilizando frecuentemente. Pero hay momentos, así como este ejercicio que necesito saber si caja más activo es mayor que pasivo, automáticamente al ver resultados, yo necesito acá un valor. Porque ese es el que me están pidiendo. Entonces la función que voy a utilizar acá, miren, voy a igualar. Voy a utilizar la función sí. Y entonces necesito mi prueba lógica. ¿Cuál es mi prueba lógica? Yo necesito saber si este es mayor que esta celda. B13 mayor que B14. Voy a colocar punto y coma. Vean ahora que les he mostrado diferentes tipos de pruebas lógicas que ustedes pueden utilizar. Tanto como celda, con un operador lógico y con un valor constante, como celda y de celda, trabajando siempre el operador lógico. Entonces me está diciendo si B13 es mayor que B14. Ya que tengo acá, miren, una de las palabras correctas que podemos utilizar acá cuando me están pidiendo estado de economía de banco, es la palabra positivo, es la que se utiliza cuando trabajamos en este caso en la parte de banco. La palabra positivo. Voy a cerrar en este caso acá, miren, mis comillas. Y al darle en este caso enter, automáticamente es la que necesito utilizar. En nuestra vida laboral, porque todo siempre lo voy a llevar al concepto de nuestro trabajo diario, y es por eso que ustedes están aprendiendo a ser el intermedio, porque usted ya sabe lo básico. Ahora usted necesita reconocer otras acciones que podemos utilizar en función. Cuando trabajamos la función sí, tenemos el argumento, les decía, que puede ser verdadero y falso. Pero a veces va a resultar, así como este ejercicio que les estoy mostrando, que el argumento va a ser positivo, porque eso es lo que yo quiero. Pero usted me puede preguntar, pero ¿qué sucede si acá cambia? Y entonces ya no es esa cantidad, sino que es otra. Voy a colocar acá otros valores para que me den otras cantidades. Vean, por favor, miren, la respuesta nunca va a ser en vano. ¿Qué va a suceder si eso llegara a cambiar? Y es aquí donde quiero darles una mejor respuesta para que ustedes me entiendan cuando puedo ocupar la función sí verdadera o solamente utilizar la función sí verdadera con la prueba lógica verdadera. Nunca voy a dejar de tener un resultado. Porque se recuerdan ustedes cuando inicié que les dije que mi prueba lógica era verdadero o falso. Esa es mi prueba lógica. Y yo nunca voy a dejar de tener un resultado. Y en este momento yo puedo utilizar mi prueba lógica. En este caso necesito que aparezca positivo. Lo demás no. Si aparece o en este caso llegara a cambiar, pero porque corresponde a un mes, ya no va a cambiar porque ya mes de mayo ya habrá pasado. Y el resultado ahí está que es el correcto. No va a variar. Porque estamos trabajando informe mensual. Y ese informe ya ahorita con esta acción que acabo de hacer finaliza. No va a haber otro caso. ¿Sí queda claro lo que les estoy explicando? ¿Hola? Sí, está claro. Muy bien. Gracias. Muy amable. Recuérdense que pueden contestarme por el chat o pueden activar su micrófono. Lo importante es escucharlos y saber que ha quedado claro lo que les estoy explicando acá. Muy bien, miren, voy a continuar con otro ejercicio y ahora quiero que me ayuden ustedes. Cuando trabajamos funciones, jamás nuestro jefe nos va a decir, Vanessa, toma, acá te doy esta hojita y te doy una explicación de lo que quiero que me hagas. Jamás. Nuestros jefes siempre vienen y nos dicen, quiero esto y esto y quiero que en esa celda me aparezca tal cosa. Es lo único que nos van a decir. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que venir y empezar a determinar y buscar la lógica de Excel para obtener el resultado que nuestro jefe nos va a pedir. Y yo quiero en cada clase poderlo llevar a ese momento en que usted le han dado un argumento y usted tiene que sacar su prueba lógica, verdadera o falsa para obtener el mejor resultado de la mejor manera. Fíjense acá, miren, dice, si el vendedor vendió más de mil, que gane el doble. Si vendió menos, que lo deje igual. Eso me dijo mi jefe. Quiero que el sueldo final sea de esa manera. Si el vendedor vendió más de mil, que gane el doble. Y si vendió menos, que lo deje igual. Solamente eso me dijo mi jefe. En este texto que se encuentra acá, primero, tengo en este caso mi prueba lógica. Tengo mi lógica verdadera y tengo que tener mi lógica falsa. Les pregunto, ¿cómo hago para trabajar este ejercicio? Voy a iniciar. Primero, igualando y colocando la función sí. Muy bien, ya lo tengo acá. ¿Cuál sería la prueba lógica? Ya realizamos diferente ejercicio. Ya les dije cómo trabajar de diferente forma la prueba lógica. Ahora, ayúdenme a poder realizar acá de la mejor manera la prueba lógica. ¿Cómo sería? Gracias, Jocelyn. Ajá. ¿Cómo sería acá mi prueba lógica? Si el vendedor vendió más de mil, que gane el doble. Si vendió menos, que lo deje igual. ¿Cómo sería acá mi prueba lógica? Ajá. ¿Los escucho? Sí. Hola. ¿Los escucho? Lo que usted considere correcto, díganme. No se preocupe. Ustedes están aprendiendo. B4. Ajá, sí. Oye, B4. B4. Ajá, ya tenemos la primera celda que agarramos. B4. Mayor a mil. ¿Perdón? Mayor a mil. Mayor a mil. Ajá. Esa sería mi prueba lógica. ¿Cuál sería el valor sí verdadero? Ajá. Ya me dieron la prueba lógica. B4 tiene que ser mayor a mil. Ajá. ¿Cuál sería mi valor sí verdadero? C4 multiplicado por dos. Ah, muy bien. Me dicen acá C4 multiplicado por dos. Esa sería mi verdadero. ¿Y cuál sería mi falso? C4 menor que, menor que mil. Tendría que restar allí o no. Si me está diciendo que lo deje igual. Ahí quedaría igual. Quedaría solamente C4, exacto. No tenemos que realizar ninguna resta porque me dice que lo deje igual. Entonces, ahora que ya finalicé acá, miren, mi prueba lógica, mi valor verdadero y mi valor falso, le voy a dar él. Voy a subir y voy a desplazar para abajo. Y acá está, miren. Venta 500, igual, igual, acá multiplicó. Esta es verdadera. Porque tiene más de venta de mil. Y duplicó, acá lo dejo igual porque la prueba es mayor. En este caso acá, miren, ahí está 600, queda igual. Y el otro, en este caso, multiplicó. Esta es otra forma de poder utilizar la función C4, en el cual ustedes están viendo que puedo colocar operadores aritméticos, trabajar con las mismas celdas donde yo tengo la información y además de eso poder ocupar texto colocando comillas dobles para que pueda obtener un mayor resultado. Cuando trabajo operadores aritméticos, cuando trabajo celda y cuando trabajo función, no es indispensable colocar las comillas. ¿Queda claro para los demás este ejercicio que acabamos de realizar o tienen alguna duda? ¿Podría explicar eso último que dijo de las comillas? ¿En qué casos eran? Las comillas se utilizan cuando estamos trabajando con texto. Con texto. Y cuando estamos trabajando lógicas. Si digamos que yo le digo que sea C4 mayor que, o mayor que 8. Si yo llego a colocar mayor que 8 porque es la prueba lógica, como resultado me da texto, entonces tengo que utilizar comillas. Pero cuando estoy utilizando operadores aritméticos, cuando estoy utilizando funciones y cuando estoy utilizando de selección de celda, entonces no tengo que utilizar comillas. No es indispensable, lo utilizan las comillas. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien, con gusto. Cuando es texto, sí. Porque él tiene que ir a buscar la acción para que pueda obtener el mejor resultado. Para los demás, ¿ha quedado claro? Recuérdense que pueden activar su micrófono o contestarme por medio del chat. Se le ha quedado claro. Muy bien, gracias. Vamos a revisar, miren, el último ejercicio que les traía esta noche. Dice acá el ejercicio que en la columna resultado aparecerá muy bien. Si el rendimiento es mayor o igual que 70%. Y dedíquese a otra cosa en caso contrario. Para este ejercicio, ya ustedes sé que ya lo saben trabajar con lo que hemos visto esta noche. Pero quiero darles algunos errores que a veces nosotros cometemos cuando estamos utilizando esta función. Voy a trabajar la sintaxis acá. Voy a igualar, voy a colocar la función sí. Y me está diciendo acá, miren, que el rendimiento tiene que ser mayor o igual que el 70%. Primero error que podemos cometer. Porque acá aparece el 70%, puede suceder que usted haga esto. Mayor o igual. Mayor o igual. Y porque acá está el 70%, entonces voy a agarrar esta celda. No. Error. Cuando usted tiene un valor que corresponde a una celda, no debe colocarlo porque para eso le está dando un valor constante. Tenemos que determinar dos cosas importantes en Excel. Primero, cuando corresponda a una celda donde tenemos que obtenerla que agarrar para obtener resultado. O un valor constante. Excel trabaja con valores constantes y es por eso que acá, sí, aunque la celda diga el 70%, usted tiene que colocarle el 70% exactamente como se encuentra ahí. Porque Juan puede llegar en algún momento a realizar un rendimiento mayor. Y entonces desde ahí ya la función va a estar equivocada. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una celda que no es la correcta. Cuando nosotros nos dan un porcentaje, automáticamente se tiene que pensar que ese es un valor constante que le dan y ese tiene que permanecer en todas las acciones que usted va a utilizar. Porque esa celda en cualquier momento puede cambiar ese dato. Entonces es importante reconocer cuando vamos a utilizar de celda a celda o cuando vamos a utilizar de celda a celda o cuando vamos a utilizar lo que es un valor constante. Entonces ya tengo acá, miren, mi prueba lógica, punto y coma. Voy a utilizar texto. Voy a utilizar texto. Muy bien. Entonces ya lo que sucede que acá llega a cambiar. Ahí está. Perdón. Encuentro. Encuentro. Que el resultado cumpla con el resultado que usted quiere. Yo he colocado acá diferentes ejercicios con diferentes argumentos para que usted pueda utilizar esta función de la mejor manera. Y que usted pudo observar este día que tanto puedo trabajar con texto como funciones y hasta operadores o selección de celda si yo necesito en ese momento que sea o verdadera o fácil. Tengo muchas formas de poder trabajar esta función. Usted va a considerar en su momento, en su vida laboral, cuál va a ser la mejor a utilizar para obtener un mejor resultado. No sé si quedó claro lo que les acabo de explicar. Díganmelo. Una consulta, ingeniero. En este caso, como nos da un valor constante de 70%, como estamos hablando de porcentaje, al momento de redactar la sintaxis, si hubiésemos puesto 0.7, siempre hubiese aceptado. Sí. Porque al momento que usted lo estaba haciendo, a mí se me vino la mente a poner 0.7. Claro, claro. Claro. Muy bien. Y quiero aclarar algo. Nosotros venimos de conocer a Excel básico, ¿verdad? Y cuando nosotros reconocemos Excel básico, a nosotros nos enseñaron que un porcentaje, en este caso 0.3, equivale al 3%. Entonces, si usted en una celda o cuando le dan un valor, usted lo quiere colocar con un 0.3, 0.7, lo puede hacer. Excel va a tomar en cuenta. Porque recordemos que un porcentaje puede pasar a decimal. Pero acá, porque nos están dando un porcentaje, tenemos que colocarlo así, ¿verdad? 70%. Pero sí. Usted lo puede trabajar con decimales. Si usted lo entiende en su forma, que también es correcto, igual lo puede hacer. Es correcto. Es correcto. Es correcto poderlo trabajar también con decimales. Pero se escucha mejor o se visualiza mejor colocarlo por porcentaje. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Hola. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Todo claro, ingeniero. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, si no tienen alguna otra consulta, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Permítame, solo quiero presentar ya. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado la forma de cómo doy las clases para los nuevos. Agradezco que se hayan conectado. Tengo ahorita 19 participantes. El día de mañana me van a pasar el listado de cuántas personas tengo que tener en cada clase. Agradezco el que se hayan conectado puntuales. Yo espero el día de mañana estar acá exactamente a las nueve en punto para que nos alcance y no les robe en este caso estos minutos que les he robado en este momento. Entonces, si todo ha quedado claro, nos vamos a quedar hasta acá, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Continúen interactuando en el aula virtual. Cualquier consulta, nos vemos ahí por el grupo de WhatsApp para poderlos apoyar siempre. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Feliz noche! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Bendiciones! ¡Adiós! ¡Bendiciones!